Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Música ¡Gracias! Gracias por ver el video.